Chicos, arrancamos la aventura del día de hoy en lo que actualmente podríamos decir que es el restaurante más nuevo del lago de Ilopango. En la aventura del día de hoy nos venimos hasta el departamento de San Salvador, específicamente a Ilopango, al lago de Ilopango, a conocer quality restaurante y eventos. Miren que de este lugar yo me di cuenta porque vi un tiktok de un señor, estaba aquí en este puestecito, estaba ahí el tío Napo explicando que qué podían encontrar. Y en los comentarios yo les pregunté el horario porque sí, le faltó poner el horario de cipotes y ahí me contestaron a qué horas abrían. Y varias personas ya estaban poniendo que querían ver un tour de parte de su servidor, así que aquí estamos ya con patada al pecho chicos. Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en maps poniendo quality restaurante y eventos y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Para que se guíen un poquito van a agarrar el de Bion carretera Pulo, siguen un poquito como unos 10-15 minutos, ahí avanzan toda la calle para abajo. Y cuando vean este letrero que dice el centro recreativo de la Constancia, lo van a encontrar a la derecha de color blanco, se meten en esa calle. Eso sí está bastante solita pero no se preocupen, no pasa nada, avanzan quizás unos 5 minutos máximo hasta que vean este letrero que dice rancho abierto al público en color amarillo. Y tiene unas fotitos ahí como de unos platillos, solamente se meten y ahí van a encontrar el parqueo. Así que hoy sí chicos, comencemos la aventura del día de hoy conociendo lo que actualmente sí sería el restaurante más nuevo de la zona. Así que corre video. ¿Qué onda bichos? Aquí me andas haciendo barra tuliga. Pero sin el dron porque está en el carro pero ya. Ya vamos a hacer unas tomitas bichos. Y miren que aquí vienen estas personalidades que se han ido a Europa, China. Aquí estábamos chambreando de que, bueno, ¿qué te pasó papi? Este Eber no se puede ir a otro país porque ya se quiebra la mano. Hoy conocido como Mano Dura. A él ya no se le puede agarrar la mano y el codo. Es que eso le pasa por imprudente, no se quiso operar a tiempo. No, 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 siempre me iba a tocar cirugía papito. Es muy solita en contar realmente como fueron las cosas. Sí, ya lo va a contar ahí a su canal. Y lo van a regañar. La verdad es que que esté así es culpa de él. Sí, es culpa tuya. No, son accidentes. Pero... No, es culpa tuya porque esperaste el montón de tiempo. Pero son regresos épicos al canal. Sí, ni modo. Así nos pasa, a veces caemos, pero siempre hay que levantarnos. Y bueno, ya después que parqué en el carrito por aquí se van a encontrar una vista como esta. Ya incluso desde el parqueo uno puede ver lo que es el lago de Hilo Pango al fondo. Miren, si ustedes vienen apurados como yo que había tomado mucha agua antes de venir, por acá tenemos el baño. Ya si avanzamos un poquito más, pues nos encontramos con esta. Es como una casita. Me imagino que aquí ha de ser la cocina, ha de ser algunas oficinas por el estilo. Pero lo que sí no había visto en redes sociales de este lugar es que tenía una piscina. Por ahí estuve hablando con el personal y me dicen que, pues por el consumo aquí ustedes se pueden meter a la piscinita. Así que ya otro ratito la vamos a evaluar. Porque eso sí, con estos calorcitos en El Salvador, bicho, una piscina de estas es como, ufa, como me encontré una pexi en el desierto. Ya si avanzamos otro poquito, vamos a encontrar aquí estas mesitas. ¿Qué tal, amigo? ¿Con todo? Los bichos están potentes. Miren, nos encontramos con esta zona que es como unas mesas. Aquí tenemos unas sillitas por si ustedes se quieren venir a sentar. Igual, no importa de dónde se sienten. En todos lados van a tener una vista bonita siempre al lago de Ilopango. Si se sientan aquí, si se sientan acá, si se sientan por acá. No importa. Todos los lugares tienen una vista bastante bonita. Ya si avanzamos otro poquito más, les voy a mostrar un poquito más de la otra zona para que vean. Nos vamos acercando igual un poquito más a lo que es el lago. Aquí tenemos la otra zona por aquí. Ufa, aquí tenemos los amigos que están disfrutando. ¿Qué tal, amigos? ¿Con todo? Ahí ya tenemos otros amigos ahí en la esquinita. Y aquí están. Bueno, nosotros nos hemos decidido sentar por acá. Estamos ahorita avanzando otro poquito más. Miren, me comentan que aquí, aparte de ser un lugar de restaurante, pues también pueden hacer eventos. Me imagino que estos espacios que ven acá como de ladrillos, pues aquí han de ser algunas cositas. No sé, alguna decoración por acá, otra decoración por acá, alguna decoración por acá. No sé, por si la Marilyn está cumpliendo 15 años, me imagino yo. Pues como aquí hay eventos, pueden, no sé, pueden alquilar la zona para hacer ahí alguna boda, alguna celebración. Y ya si avanzamos otro poquito más, nos encontramos con lo que popularmente conoce la gente acá como las playas de Apulo. O sea, no es una playa real, pero parece. Pero acá tenemos unas vaquitas. Hola amiga, ¿qué tal? Paseando las vaquitas. Está bueno, va. Aquí las vaquitas vienen a comer pasto, va. Eso es bello. Ufa, no me vaya a cornear este volado. Es mansita. Está bueno. Ya si avanzamos otro poco, va. Un ternerito por aquí, otra vaquita por acá. Aquí hay otra vaquita por aquí. Y no, hombre, miren qué. Sí se ve un poquito el contraste de un restaurante aquí, otra vaquita por acá, otra por acá. Porque recién, pues la zona de Apulo, recién la zona del lago de Ilopango, más bien dicho, está abriendo restaurantes. Está abriendo Airbnbs. Y pues eso me alegra bastante, que la zona, pues comience el turismo a realzar. Que pongan restaurantes, que pongan Airbnbs, que pongan salones de eventos, que pongan hoteles. Porque la verdad que sí hay una gran diferencia entre lo que es el lago de Coatepeque y lo que es el lago de Ilopango en cuanto a turismo. Como muchas personas cuando vienen a El Salvador, solamente visitan lo que es el lago de Coatepeque. Porque bueno, todos sabemos que es el lago más turístico. Y el lago de Ilopango no lo logran visitar tanto como ese. Pero para mí los dos lagos son igual de bonitos, solamente que uno es más turístico que el otro. Y por eso sí me alegra saber que el lago de Ilopango, pues ya está saltando, dándose a conocer más en cuanto a turismo. Y pues ese es bueno. Eso sí, aprovechando la situación, para decirles chicos que si ustedes vienen a estos lugares, miren, pues la basura no la dejen por acá. La verdad sí, es un poquito triste ver que muchos de los lugares de aquí en El Salvador tienen bastante basura. Aunque lo ideal fuera que cuando Uro, pues hace basura, se la lleve o la pongan en algún basurero. Pero sí, el caldocito está con todo, es hora del almuerzo. Vamos a ir a ver qué nos pedimos. Y aprovechando les voy a mostrar un poquito de lo que pueden encontrar ahí en el menú. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bichos, la hora del almuerzo. Yo me pedí aquí un cevichito de pescado, por ayer se pidió un ceviche de camarón. Steven hay una entradita y Tulio se pidió un churrasco. Vamos a darle la respectiva probadita pescadita. Para los que les gustan las aceitunas está bueno, mira. Venga, venga para acá. Igual, aquí me comentan que venden desayunos. Abren desde las 8 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde aproximadamente. Venden almuerzo. Me imagino que también venden cena, venden vinos. Si ustedes quieren hamburguesas, si quieren menú infantil, venden de todo. Igual les voy a estar dejando el menú a continuación para que se den una idea de todos los precios. ¡Gracias! 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 Este de aquí de la parra. Así se llamaba Turicentro de la constancia. De la constancia, ¿no? Exactamente. Lo que es para que primero era de la coca, pero como se unieron las dos plantas ya después de constancia. Ah, pero quedó abandonado hoy va. Abandonado. Después de la pandemia nos lo abrieron. Le echo el tajín. Ahí, échale ahí todo. Ufa. Y allá arriba. De la calle para allá también. ¿Era de ellos? Sí. Antes de la cancha. Pero y ahorita no lo ocupan ni para nada. Nada. Está abandonado. O sea, los telitos nos tienen en venta. Ah. O sea, uno. Ese terreno está en venta. En venta. ¿Va? ¿Vos a ver que andas buscando invertir en El Salvador? ¿Cuánto y por qué tanto? Enfrente está roto. Enfrente de aquí. Hay que entrar. Ahí está roto. Inversionistas. Que se animen. Va. El hermano lejano. El hermano bienvenido a casa. Vale. ¿Y qué lleva papi? ¿Esa minuta qué lleva? Que limón, tajín, chile. Tajín. Y guaste. Y chile normal. Sí, hombre. Pero con este calor es de comerla rápido porque se derrite, va. Mmm. Ya con esto quedamos ready para meternos a la piscina. Ufa. ¿Va ustedes bichos que quieren una minuta ahí en casa? Vamos. Abran la boquita, una prueba del pan. Vienen que a este bar se le ocurrió la idea de en una minuta poner todos los sabores. Por un precio extra. Obvio. ¿Cuántos sabores tiene? Son como diez, va. Doce, eh. Uy, el hasta se ve más alta con un sabor. Sí, la nueva minuta, la minuta loca se va a hacer viral. Ahí va el ingrediente extra. Ula, la. Qué elegancia, maestro. Sí, sí, sí. Calidad. Estas son las mejores minutas de Apulo ahí con don José María. Don José María. El Chema. El Chema. El nombre de telenovela. Minuta es el Chema. Leche. 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 chicos y se llegó la hora de la piscina miren que ustedes por consumir acá se pueden tirar a esta piscina les cuento que no traído ropa de ropa de baño pero así mojado me hubiera en el carro si ya saben que cuando ustedes se meten a la piscina no se tiren de un solo porque algunas piscinas uno se ve chusco porque piensan que están ondas y son pachitas y se terminan raspando toda la pasa pero si no hablo más me voy a dar aquí una refrescadita porque con este calorcito siempre cae bien de vez en cuando meterse a la piscina así que vamos y 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 bueno chicos aquí terminamos la aventura del día de hoy conociendo quality restaurante y eventos con esta bella vista al lago de ilopango me despido y si ustedes quieren ver más aventuras aquí cerca de la zona lugares turísticos que ustedes pueden visitar por aquí le va a estar apareciendo una pestañita con más vídeos aquí en el lago de ilopango así que si no olviden dejar su like suscribirse y como siempre digo nos vemos en la próxima